... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario... ...y por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Muchos de los cuales, detrás de los eventos geopolíticos, siguen oliendo a petróleo, por decir algo. En todo caso, hoy, para variar, hemos modificado la pauta a última hora para adaptarnos a la realidad del panorama internacional... ...lo que nos lleva a situaciones realmente fluidas en el ámbito del Medio Oriente. Ya veremos hasta dónde. Y, de una vez, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo para entrar en materia... ...a lo que seguirá una entrevista que les recomiendo no perderse. ...el Estrecho de Hormuz, una de las gargantas yugulares, los yugulares del petróleo mundial. 449. Miren, aquí hay barcos iraníes que bloquearon el paso de un petrolero operado por la British Petroleum. Y eso ha sido la noticia, ¿no? Mapa ilustrado en la posición del tanquero británico cerca de la isla de Abumusa, en el Golfo Pérsico... ...cerca del Estrecho. Y se dice que ha habido aviso a las embarcaciones iraníes que acompañaban al buque británico... ...y las baterías del sonido del secretario extranjero. El secretario de Reino Unido de Relaciones Exteriores no se hicieron esperar, ¿no? Jeremy Hunt. Bueno, el mapa nos daba una idea. Y ahora, imágenes de la situación planteada. Aquí entra en juicio también Estambul, Turquía, involucrada en la zona. Recordemos que siempre decíamos que esa era la punta oriental de la OTAN, ¿no? Y todavía la fotografía del petrolero británico, patrimonio, que navega en el Bósforo... ...otro de las gargantas de la navegación mundial... ...y en su manera de vincularse con el Mar Negro. Zoom, la versión de la aparición de las unidades de superficie de la Armada... ...en vinculada a esta situación. Y varios de la Armada Británica que a través de la HMS Montrose... ...se dice que dio aviso a los barcos iraníes que acompañaban... ...de no acercarse al tanquero británico que estaba en plan de ir al muelle. Fotografías que nos muestran un giro a la manera... ...todo a la banda de parte de la unidad británica. Y el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hent... ...en el escenario en la dirección general de la BBC, en el Tony Hall... ...enviado especial de la oficina externa de Media Freedom... ...tratando los temas de palpitante actualidad. Bueno, él dijo, obviamente los desarrollos son muy preocupantes... ...pero también estoy muy orgulloso de la Marina Real, la Royal Navy... ...del papel que desempeñaron para mantener seguros los activos británicos... ...y los envíos británicos a salvo. Continuamos supervisando la situación muy, muy cuidadosamente. Los iraníes expresaron su apoyo a las represalias... ...a la disputa del petrolero británico... ...en respuesta a la situación del Reino Unido. Y Vox Ops, presidente de Teherán y de debutantes... ...el Hamid Kalani, residente de Irán, decía... ...por ahora la Guardia Revolucionaria de Irán... ...ha negado cualquier cosa, asegúrense de tener poder y autoridad... ...para no sólo apoderarse de un petrolero... ...sino también para muchas cosas que vendrían detrás... ...de acuerdo a los acontecimientos muy fluidos que estamos viviendo. Y en este sentido, los analistas han sacado todo a relucir... ...en esta situación tensa que se ha realizado en esta zona. Por otra parte, Hamid Kalani dijo que sobre este particular... ...las cosas están muy fluidas. Irán presiona al Reino Unido para que libere al petrolero capturado... ...llamándolo piratería marítima. Y en este sentido, un vocero del Ministerio Exterior, Abbas Muzavi... ...dijo, continuamos presionando al gobierno británico... ...para asegurar con gran urgencia la luz de los documentos presentados... ...cómo librar al petrolero que lleva el petróleo... ...de la República Islámica de Irán para que pueda continuar su curso. Y no podemos aceptar este acto. Es un acto de piratería marítima y esta es una operación... ...que lleva a una mayor tensión y ya hemos advertido sobre esto. Declaraciones van, declaraciones vienen... ...y en todo caso, la tensión está en pleno desarrollo. En el fondo de esto, Irán presionó a Gran Bretaña para que libere al petrolero iraní capturado... ...y llamó su incautación piratería marítima. Así lo dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores, Abbas Muzavi, en su declaración del lunes. Los marines reales británicos incautaron el petrolero en Gibraltar el jueves 4 de julio... ...bajo sospecha de que transportaba petróleo sirio en violación a las sanciones de la Unión Europea. Irán niega que el barco se dirigiera a Siria... ...donde el gobierno del presidente Bashar al-Assad es un aliado de Teherán. Las guerras de declaraciones van y vienen. Uno de los analistas militares, Mehdi Bakhtiyari, dice... ...creo que en diferentes situaciones Irán ha demostrado que no se enoja muy rápidamente... ...lo que significa que al menos no toma ciertas decisiones mientras está enojado... ...pero mi análisis personal es que es muy probable que Irán tome represalias. Y eso es porque la ley de Inglaterra y lo que ha hecho Inglaterra apoderarse de un buque iraní... ...está absolutamente fuera de la ley. Creo que el gobierno en este asunto se está posicionando en una apariencia que se espera algo más de ellos... ...lo que significa que tiene la voluntad de hacer algo como apoderarse de buques británicos. Después de todo es absolutamente inaceptable que la República Islámica de Irán... ...muestre que no tiene medida de represalia en un acto tan ilegal. Las imágenes de la tranquilidad habitual, pero la guerra de declaraciones en este caso... ...y el Reino Unido pide que liberen al petrolero capturado, llamándolo piratería marítima... ...y el canciller Abad Muzavi presenta algunas declaraciones y dice... ...continuamos presionando al gobierno británico para asegurar con gran urgencia... ...y a la luz de los documentos presentados, liberar al petrolero que lleva el petróleo... ...de la República Islámica de Irán para que pueda continuar su curso. Y no podemos aceptar este acto. Es un acto de piratería marítima y esta operación lleva a una mayor tensión... ...y ya hemos advertido claramente sobre esto. Bueno, el tanquero Gracia 1 de Irán, fuera de la costa de Gibraltar... ...es un importante tanquero, ¿no? Vean la eslora que tiene. Y Grok, Gibraltar, en el supuesto tanquero Gracia, Gracia en el mar. También una unidad de la policía naval navega junto al Gracia 1 y el arco de Gracia... ...bajó, largó anclas, ¿no? Tiene las anclas, está fondeado y esperando circunstancias. Mientras que la unidad marítima naval de la que hacíamos mención... ...patrulla la zona sin acercarse demasiado al Grace 1. La policía de Gibraltar dijo que arrestaron al capitán y el oficial del jefe del supertanquero iraní... ...acusado de violar sanciones de la Unión Europea a Siria... ...lo que había incautado documentos y dispositivos electrónicos en el barco. La semana pasada los marines británicos abordaron al petrolero. En tanto, hay declaraciones que van y declaraciones que vienen... ...y no tenemos nada que ocultar, dijo el representante iraní... ...que responde a las acusaciones del presidente Trump. Estamos reduciendo las cosas. No, estamos produciendo plutonio. Mucha cantidad de plutonio que necesitamos. Usted sabe que el tema del enriquecimiento no está prohibido por el tratado de no proliferación. Y ese es el derecho de cada miembro del tratado de no proliferación. Por lo tanto, es el derecho también de Irán. Y lo que se está haciendo es un asunto muy transparente... ...y está bajo la vigilancia de la Organización Internacional de Energía Atómica. Los inspectores están allí, les hemos dado acceso. Cada actividad está bajo supervisión. Y reitero, no tenemos nada que ocultar. Bueno, en Viena, Austria... ...logo de la Agencia Internacional de Energía Atómica... ...varios delegados hablando entre ellos. Delegados en el salón de reuniones. Es expectativa. Embajador iraní ante la OIEA, Ghazengari Babadi, caminando hacia el podio. Y Abadi habla para poner en claro cuál es la posición de su país... ...sobre este tema que está ahora tan intensamente en desarrollo. La mayoría de las delegaciones deploraron el retiro unilateral de los Estados Unidos... ...en esta reunión en la Junta de Gobernadores. Y apoyaron la preservación de la JPOA, del Plan de Acción Integral Conjunto. Y también exploraron, pero deploraron el unilateralismo. La mayoría de la Junta de los miembros también están, miembros observados... ...que solicitaron a todas las partes de la JPOA que cumplan con su obligación... ...en virtud del acuerdo que queremos, que todos queremos que se mantenga. Sala de reunión asistentes. Foucault, jefe de la delegación china en la reunión de la Junta de Gobernadores... ...de la Organización Internacional de Energía Atómica... ...director general del Departamento de Control de Armas... ...del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dice... Estados Unidos, de acuerdo a las sanciones en contra de los países del Golfo y de Europa... ...no han solucionado el problema que originó precisamente Estados Unidos. China expresó en la reunión su pesar por el hecho de que Irán haya excedido... ...alguno de los límites establecidos en el acuerdo nuclear de 2015. Y señaló que la situación actual se debió a la retirada unilateral de Estados Unidos... ...del acuerdo nuclear. El papel de Estados Unidos en la política mundial, según Zarif de Irán... ...dice Zarif, Mohamed Jabhat Zarif, el Ministro de Relaciones Exteriores de Irán. El poder número uno del mundo, el poder más grande de la política internacional... ...miembros de la Junta de Gobernadores de la Organización Internacional de Energía Atómica... ...aliados con miembros de la Junta de Gobernadores, ellos, los Estados Unidos... ...no pudieron escribir ni una sola línea contra Irán. El papel de Estados Unidos en la política mundial ha terminado. Estados Unidos siente que ha sido derrotado en el teatro de campaña del Oriente Medio. Por supuesto, una de las razones de la derrota de Estados Unidos... ...es la resistencia del pueblo y la resistencia de la República Islámica. Bueno, la historia es que Estados Unidos no ha podido llegar al consenso... ...sobre las capacidades nucleares de Irán y el papel de la política mundial... ...realizado desde el 11 de junio. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohamed Yavad Zarif, estuvo contundente. Y en este sentido, las declaraciones de los comandantes iraníes en la conferencia de Teherán... ...ha sido también noticia internacional. Por cortesía de la cadena rusa RT, Irán niega los reportes que intentó detener... ...al petróleo británico en el estrecho de Hormuz. Según el gobierno del Reino Unido, este miércoles buques militares iraníes... ...intentaron impedir el paso del tanquero British Heritage en agua del estrecho de Hormuz. Londres dice que fue necesaria la intervención de un buque de la Marina Real Británica. Los cuerpos de Guardia Revolucionaria Islámica han negado este jueves... ...la información difundida por el Reino Unido y Estados Unidos... ...de que las fuerzas iraníes intentaron detener un buque mercante británico en el estrecho de Hormuz. E informan que la agencia iraní Fars dijo que en las últimas 24 horas... ...no se ha producido ningún encuentro con buques extranjeros, incluidos buques ingleses. Así reza el texto del comunicado. El Reino Unido quiere alimentar tensión con Irán. Bueno, Londres se esfuerza por alimentar tensión en las relaciones con Teherán... ...tras culpar a la Guardia Revolucionaria de intentar parar un buque británico en el estrecho de Hormuz. Y ha denunciado este jueves el ministro de Asuntos Exteriores, Mohamed Javad Zarif... ...como destaca la agencia ISNA. Las afirmaciones del Reino Unido no valen nada, ha concluido el canciller iraní. Vean el tamañote de ese tanquero. El miércoles un portavoz del gobierno británico denunció que tres barcos iraníes... ...intentaron impedir el paso del buque comercial British Heritage a través del estrecho de Hormuz... ...por lo que el navío militar HMS Monstro, británico... ...se vio obligado a colocarse entre los citados barcos y el petrolero... ...para emitir advertencias verbales a las embarcaciones iraníes que retrocedieron. Bueno, en este juego de quién puede más está pulseada. Según el gobierno del Reino Unido, este miércoles buques militares iraníes... ...intentaron impedir el paso del British Heritage en aguas del estrecho de Hormuz. Mientras tanto, los principales funcionarios de la Unión Europea visitan Kiev... ...y prometen más ayuda para el este de Ucrania devastada por la guerra. En el video, el presidente de Ucrania, Vloyimir Zelensky... ...se reunió con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk... ...presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker... ...y Tusk, Juncker y Zelensky aquí dándose la mano. Comisionado de la Unión Europea para el vecindario europeo... ...y la aplicación de las negociaciones, Johannes Hagen... ...primer vicepresidente, primero de Ucrania, Stefan Kubik... ...tomando asiento y preparándose para acuerdos y la firma de los documentos. Rueda de prensa de Tusk, Zelensky y Juncker. Y el Consejo Europeo, Donald Tanks, dice... Hace solo unos días, la Unión Europea extendió por unanimidad... ...las sanciones económicas contra Rusia y por otros seis países... ...pero por otros seis meses, concretamente contra Rusia. Las sanciones se mantendrán hasta que los acuerdos de Minsk... ...se apliquen completamente. Y Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, dijo... Me complace anunciar hoy el nuevo paquete de medidas... ...en apoyo a la región del Mar de Azov... ...que incluye medidas para rehabilitar... ...infraestructura clave de Mariupol y Kherson... ...un nuevo financiamiento del Consejo Local... ...para pequeñas y medianas empresas de la región. Luego, presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, dijo... Creo que nos estamos moviendo hacia un alto fuego estable... ...yo entiendo que no sucede tan rápido como todos queremos que ocurra... ...porque nos estamos moviendo a través de un campo minado... ...en todas las significaciones posibles de este término. Bueno, los líderes de la Reunión Europea, Donald Sack, Jean-Claude Juncker... ...prometieron apoyo y asistencia financiera hacia Ucrania... ...y se movieron en este sentido. Mientras tanto, Ucrania... ...la OTAN efectúa simulacros militares en Zeebreeze... ...en el sur de Ucrania. Gran despliegue de infantería de marina, estableciendo posiciones... ...y haciendo ejercicio con fuego real. Prácticas militares con varias unidades blindadas... ...transformadas ahora en el apoyo logístico más fuerte... ...después de traerlas por vía marítima hasta la costa. Y los Marines en movimiento... ...y haciendo una demostración de poderío. Y en este particular, los barcos de la Armada... ...llegando para dejar en tierra unidades... ...no sólo de infantería marina, sino también de elementos de apoyo anfibio. Los Marines tomando una cabecera de playa, saliendo del buque de guerra... ...inaugurando lo que conduce la parte superior de la APC. Vista de cubierta de bloques, ahí tienen la bajada del puente de nariz... ...para colocarlos. Y el apoyo de aviación para coordinar también desde el aire... ...esta demostración de fuerza. Un avión militar de Estados Unidos, de la Marina de Estados Unidos... ...sobrevoló el área. Esto es un verdadero avión dedicado a la guerra electrónica y todo tipo. Y aquí, el comandante de la Armada de Estados Unidos... ...el capitán Matthew Lehmann, dice... ...siempre me ha impresionado mucho el nivel de profesionalismo... ...y de capacidad del componente de aviación del ejército ucraniano... ...para organizar un evento como este. En un momento, la secuencia requiere un gran esfuerzo y profesionalismo... ...por parte de los involucrados. El helicóptero sobrevuela al grupo de oficiales. Veremos una vista aérea de ese paisaje donde se realizó la parte terrestre... ...de las maniobras. Y la cubierta desde el helicóptero, de esa área bastante plana. Y los helicópteros dando el apoyo aéreo a esta maniobra. El comandante de la Armada de Ucrania, Olensky, Nyshpapa. Señales de humo para acercamiento a tierra. Y luego veremos, como queda dicho, el comandante de la Armada de Ucrania... ...Oleksky, Nyshpapa, diciendo... ...sabemos... ...y ustedes saben que debemos trabajar juntos en todas las dimensiones... ...en el aire, en el mar, en el suelo. Debemos comunicarse efectivamente. Y debemos practicar. Y debemos practicar con estándares idénticos. Por eso en el aire, en el mar y en el suelo debemos saber cómo trabajar... ...todos como un gran equipo. Varios aviones militares que sobrevuelan el área, dando apoyo... ...y preparándose para un aterrizaje en el teatro de operaciones de la maniobra. Apoyo aéreo de los aviones de combate y paracaidistas con sus emblemas... ...demostrando su capacidad de entrenamiento. El servicio ucraniano, Oleksandr, decía... ...no hay hombre aquí que no esté orgulloso de lo que estamos haciendo y demostrando. Es una oportunidad constante para mejorar las habilidades... ...y prepararnos para la cooperación con otros países de OTAN. Y ayuda mucho cuando se participa en simulacros reales. Importante base aérea. Los Infantes de Marinas de Ucrania y de la OTAN continuaron sus ejercicios... ...en tierra y mar en el sur de Ucrania, lunes 8 de julio... ...como parte de los ejercicios multinacionales conjuntos conocidos como... ...Brisa del Mar 2019. Más de 3.000 militares de 19 países, junto con 33 barcos, 26 aviones... ...participan en los simulacros que comenzaron el 1 de julio en Puerto de Odessa... ...cerca del Mar Negro. Paracaidistas tomando la zona. Rusia organiza también maniobras aéreas en gran escala... ...nada menos que en la histórica Crimea. Aquí vemos los transportes rusos de Gran Cota, cerca del Mar Negro... ...y los aterrizajes de los paracaidistas. Paracaidistas, varios Ilushing y el 76. Y varios de los elementos de transporte de tropa y apoyo logístico... ...saltando del avión y colocándose en la posición prevista para las maniobras. Mucho papel de los paracaidistas. Esa enorme mota de humo al fondo era una manera de indicar para dónde iba el viento. Muchas aeronaves que sobrevuelan. Y comandante de la séptima guardia de Rusia, de la división aerotransportada... ...Andrey Zhukovetsky, daba luego unas declaraciones. Aquí se utilizaron miles de paracaidistas. Y en el sitio de Naimanskaya, en la República de Crimea... ...Andrey, comandante de la división aerotransportada, dice... ...más de 2.000 paracaidistas aterrizaron en el sitio. Exacto, en la República de Crimea. Sitio muy difícil para el aterrizaje. Los paracaidistas realizaron tareas tácticas... ...como montar un aeródromo temporal de emergencia... ...y destruir formaciones armadas ilegales en el área de la acción aérea. Ahí veremos el pase de las casas de última generación... ...y los transportes lanzando más paracaidistas. El Ilushin 76 y la cantidad de paracaidistas desplegados... ...helicópteros en el aire también. Y el comandante de la aviación de transporte militar rusa... ...teniente general Vladimir Benediktov... ...también daba declaraciones al respecto, diciendo... ...bueno, radares de campaña, ¿no? Todo lo necesario. Decía él, en total más de 50 aviones de diversos propósitos... ...estuvieron involucrados en los simulacros. En la actualidad incluimos aviones A-50... ...y aviones de vigilancia por radar. Bandera rusa, bandera de la Fuerza Aérea de Rusia... ...varios del Ilushin 76 despegando, tremendo avionazo. Muestra de Crimea... ...con toda la situación de la península... ...y las áreas de transporte terrestre de vinculación... ...hubo un despliegue pesado aquí, ¿eh? Toda una demostración de músculo. Banderas de Rusia, banderas de las Fuerzas Aéreas de Rusia... ...y el Ilushin 76, dejando caer cantidad impresionante de paracaidistas. Y no fue el único, además. Vean ese, cada puntico blanco son paracaidistas... ...y los están dando cobertura aérea como lo darían en situaciones de combate. Vladimir Putin dice que está listo para dialogar con Zelensky de Ucrania. Y el encuentro entre el presidente ruso Vladimir Putin... ...el presidente boliviano Evo Morales... ...y Putin diciendo, ¿qué hay de Zelensky? Bueno, nunca hemos rechazado ninguno de los formatos propuestos... ...incluida la expansión del formato Normandy, en primer lugar... ...y este formato Normando de las conversaciones de alto nivel. Permanecen también bien preparados todos para cualquier, como es obvio... ...para cualquier elemento que se nos presente. Y en un segundo lugar, podemos hablar de cualquier cosa. No tenemos temor de hablar de lo que sea. Solo se forma un nuevo gobierno ucraniano, se llevan a cabo elecciones parlamentarias... ...en Ucrania, y nos parece absolutamente lógico. Vladimir dice, no conozco las reacciones de los demás participantes de este proceso. Habla sobre Putin y las de Evo Morales. Por ejemplo, la señora Teresa May, por lo que sé... ...deja de trabajar como primer ministro de Gran Bretaña en un par de semanas. No está claro cuál será su función en esta reunión. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo responderá la administración estadounidense? No sabemos. ¿Qué responderá Alemania y Francia? Todas estas preguntas deberán constatarla ustedes, su respuesta. Nunca hemos rechazado contactos que sean beneficiosos. El presidente de Ucrania se compromete a dar nueva vida a la zona de Chernobyl... ...la del enorme desastre nuclear, que fue terrible noticia. La central nuclear de Chernobyl en Ucrania. Presidente de Ucrania, Vloyomir Zelensky. Jefe de Chernobyl, Centro de Energía Nuclear, Sergei Halensnik. Otros oficiales que caminan hacia el edificio administrativo de la planta nuclear de Chernobyl... ...tristemente célebre. Varios empleados de Zelensky y de otros oficiales del poder nuclear visitando y configurando la seguridad ahora... ...del cuarto reactor de Chernobyl y de la planta nuclear. Zelensky con empleados y oficiales de Chernobyl recorriendo la planta y dando declaraciones... ...y, ¿por qué no?, firmando algunos autógrafos en los cascos de seguridad. Bueno, esta es la configuración segura del cuarto reactor de Chernobyl en la planta nuclear. Varios reunidos con Zelensky, con empleados de la planta de energía nuclear, oficiales diplomáticos extranjeros. Y escuchan a Zelensky. Sabemos darle una nueva vida a este territorio de Ucrania. Hasta ahora Chernobyl era una parte negativa de la marca de Ucrania. Esto ha cambiado y vamos a cambiarlo más. Tenemos que invertir nuestro problema en una ventaja. Chernobyl es un lugar único en el planeta donde la naturaleza vive después de un desastre global causado por el hombre. Y luego dijo, tenemos que mostrar este lugar al mundo. Científicos, ecólogos, historiadores, turistas. Desafortunadamente, hasta ahora la zona de exclusión es también un símbolo de corrupción en Ucrania. Son sobornos que los funcionarios de seguridad han cobrado a los turistas. La exportación ilegal de la chatarra. El uso de recursos naturales. Vamos a detener esto y lo detendremos muy pronto. Bueno, extranjeros que escuchan a Zelensky, expositores de otros países, flores en el monumento a los héroes de Chernobyl, que realmente murieron por radiotoxemia aguda tratando de ayudar y contener el escape de radiaciones. Fue un heroísmo absoluto. Y en Pripyat, Ucrania, varios de Zelensky y otros oficiales que caminaban por las calles en la ciudad de Pripyat, abandonados cerca de la planta nuclear, la ciudad fantasma, ¿no? Todos tuvieron que ser evacuados por las radiaciones. Varios parques de diversión abandonados, paraguas mientras caminan con otros oficiales a través de las calles abandonadas de Pripyat. Vehículos abandonados. Aquello es tétrico, consecuencia de la radiación. Bueno, recuerda aquel pensador que dijo, hemos llegado a la era de los gigantes atómicos y los enanos de la ética, ¿no? Ahí tenemos consecuencias. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, daba algunas declaraciones. Una página muy interesante de la defensa de Pakistán. ¿Causó la CIA el desastre nuclear de Chernobyl? ¿Causó la CIA el desastre nuclear de Chernobyl? Algunas personas dicen que no fue un accidente. Diferentes hechos y pruebas demuestran que fue un sabotaje a gran escala contra la antigua Unión Soviética, lo que resultó en el colapso de la superpotencia mundial. La planta energética de Chernobyl fue explotada por un agente extranjero. El Departamento de Energía Nuclear, la Academia de Ciencias y los Institutos de Investigación y Diseño no estaban preparados para un desastre tan inesperado y de esta naturaleza. El holocausto nuclear de Chernobyl no fue un accidente. Los reactores nucleares tienen un alto nivel de confiabilidad y las pruebas realizadas con las bombas de agua del sistema de enfriamiento primario y del resultado no pudieron haberse desactivado simultáneamente. No era posible que todo fallase al mismo tiempo. La imagen del reactor explotado fue tomada muy oportunamente por el satélite de Estados Unidos que se encontraba accidentalmente justo en la órbita correcta sobre el bloque 4 en ese mismo momento. Casualidad, el satélite estadounidense. Los hechos se desarrollaron típicos de la Guerra Fría, analizados lógicamente en la 55ª muestra de la catástrofe de Chernobyl, que no fue un accidente, eso fue un sabotaje a gran escala del siglo que dio lugar a la ruptura de la base económica de la Unión Soviética y al sistema socialista soviético. En general, los adversarios de la Unión Soviética hicieron un uso efectivo de la negligencia, de la incompetencia del gobierno encabezado por Gorbachev, junto con la falta de control suficiente de las zonas restringidas. Víctor Varanoff es jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas de la Zona Especial en el Área Central Nuclear de Chernobyl, hoy coronel retirado, también hablaba y escribía al respecto. Y decía, Reagan, presidente Ronald Reagan, aprobó el sabotaje para destruir la economía soviética. Y esto lo avalaba en un artículo de David Huffman en Washington. En 1982, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, aprobó un plan de la CIA para sabotear la economía de la Unión Soviética mediante transferencias encubiertas de tecnología que contenía fallas ocultas, incluido un software que más tarde provocó una explosión en un gasoducto, según un exfuncionario, oigan bien, de la Casa Blanca. Thomas Reed, exsecretario de la Fuerza Aérea y miembro del Consejo de Seguridad Nacional, describe el episodio en un libro, en el mismo, dice, en el abismo, la historia de la Guerra Fría, es un inicio de lo que publicará el próximo mes. Reed escribe que la explotación del gasoducto de Siberia fue solo un ejemplo de guerra económica de ojos fríos. Gorbachev confiesa, el objetivo de mi vida fue la aniquilación del comunismo. ¿Oyeron eso? Gorbachev confiesa, el objetivo de mi vida fue la aniquilación del comunismo. Confesó durante un discurso en la Universidad Norteamericana de Turquía, para lograrlo logré encontrar compañeros de lucha, entre ellos Yakovlev y Shevardnadze. Recientemente la CIA desclasificó algunos documentos, donde se afirma que el magnate financiero George Soros y la CIA ayudaron a Gorbachev a proporcionar la posterior solución de la URSS, más que solución, disolución. Gorbachev confesó durante un discurso en la Universidad Norteamericana de Turquía, el objetivo de mi vida fue la aniquilación del comunismo. Mi esposa me apoyó plenamente y no entendió incluso antes que yo, pero nos pusimos de acuerdo para lograrlo, y logré encontrar la compañera de lucha, entre ellos A.N. Yakovlev y Shevardnadze. Sobre ellos, el analista y ex empleado de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, Wayne Munson, afirmó que el multimillonario George Soros proporcionó en 1987 cobertura económica al gobierno de Mikhail Gorbachev a través de la ONG de la CIA, conocida como Instituto de Estudios de Seguridad Este Oeste, por sus siglas en inglés. La información expone que Soros y la CIA promovieron la difusión de dos términos orquestados desde Occidente ante aquellos años, la perestroica, es decir, la apertura, y el glasnot, es decir, la transparencia, para que ambas sirvieran como la desestabilización programada a acelerar la desaparición de la URSS. Recuerdan que estuvo tanto de moda el glasnot y la perestroica, ¿no? Bueno, los documentos de la CIA prueban que lo sucedido fue producto de un acto espontáneo democratizador de Gorbachev, muy entre comillas esto, ¿no? Debido a que el sistema socialista estaba agotado y quebrantado, como quieran creerle al mundo, o al menos le querían hacer creer. En Turquía el propio Gorbachev afirmó, para lograrlo aproveché mi posición en el partido y en el país, tuve que sustituir toda la dirección del Partido Comunista de la Unión Soviética y de la URSS, así como la dirección de todos los países socialistas de Europa. La verdad es que fue la CIA, con el dinero de la organización Soros, quien diseñó y ejecutó el gran plan operacional con todo el apoyo del entonces líder soviético. Gorbachev con Bush padre y eso, no estuvieron ajenos a esto también. Hablemos de la OFF, Universidad Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la queridísima UNEFA, es una institución universitaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la FANB de la República Bolivariana de Venezuela, que forma brillantes profesionales civiles y militares universitarios a nivel superior bajo una visión humanista orientada a la defensa integral de la nación en los ámbitos ambientales, culturales, económicos, geográficos, políticos, sociales y militares, fundamentada en el desarrollo humano integral y sostenible y bajo el principio de la corresponsabilidad pueblo-estado, el binomio perfecto. También la formación educativa de especializaciones, maestrías, doctorados y diversos cursos de extensión y diplomados. Tienen una matrícula superior, oigan bien, a 110.000 estudiantes, siendo la principal universidad en cuanto a estudiantes y sedes en Venezuela. Cuenta con 30 programas de pregado, 31 programas de posgrado y con docentes a títulos. El 26 de abril de 1999, el Teniente Coronel y Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, mediante el decreto número 115, en ejercicio de sus atribuciones, decretó la creación de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional, UNEFA, con sede principal en la región capital y núcleos en lugares del país requeridos por las Fuerzas Armadas. Este tema será objeto de abordaje por nuestro gran invitado de esta noche que ya se encuentra en el estudio, hablo de Julio Emero Cárdenas Sandia. Esto representa una excelente oportunidad para dialogar sobre temas que no siempre se tratan a este nivel. Bienvenido. Muchas gracias. Con su permiso, vamos a continuar. Y quiero hacer una breve introducción que tal vez no le haga justicia a su currículum, pero intentaré hacer un acercamiento para nuestros televidentes. Para comenzar, por eso fui tan formal, ya que todos los que pasamos por una academia recordamos los reflejos. General de División de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ha licenciado en Ciencias y Artes Militares, mención electrónico en la Escuela de Aviación Militar. Por ahí vamos en el mismo componente. Magister Cienciarium en Gerencia Empresarial. Doctor en Gestión de Investigación y Desarrollo. Ha sido distinguido con diversas condecoraciones y reconocimientos. Ha realizado artículos y publicaciones, varios en castellano y en inglés. Cursos de Comando de Escuadrón y Auxiliar de Estado Mayor Aéreo. 1990, Escuela Superior de Guerra y Comando del Estado Mayor Naval 2001, Escuela Superior de Guerra Naval. Ah, esta también es mi vieja, la primera institución que me otorgó el título de profesor honorario y fue la vieja Escuela Superior de Guerra Naval, en aquel local de allá, donde estaba también la morgue cerca. Amplia experiencia profesional con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de nuestro invitado. Ha realizado actividades en comisiones especiales militares, no todas se podrán mencionar. Docente universitario, tutor y jurado de trabajo de grado docente en materia de Seguridad de la Nación, siglo XXI, y del doctorado en Defensa Integral de nuestra querida UNEFA. ¿Y qué más tenemos por acá? Bueno, quiero abrir fuego en esto, doctor Cárdenas. Y si podría hacernos el favor de referirnos a la visión de la guerra no convencional, de la que se habla tanto, y de la que no siempre se entra en un detalle desde la cátedra, pero con pedagogía y autoridad, ¿no? La guerra no convencional y su relación con lo que está actualmente aplicando Estados Unidos en Venezuela. Porque no hay duda que el energúmeno de la Casa Blanca tiene metido entre cejas y cejas este tema. Buenas noches, profesor, su equipo, su programa, por la invitación, participar. Un saludo de nuestro rector, el general de diccionario Galván, de todo el equipo de profesores, estudiantes, autoridades que nos acompañan en esa labor de universidad. E igualmente un saludo a nuestro ministro de la Defensa, el jefe Padrino López, que está muy pendiente de nuestra Casa de Estudios, y del ministro Hugo Elroa por la parte universitaria igualmente. La UNEFA tuvo la enorme gentileza de otorgarme el profesorado y el doctorado. Hoy, para estar a tono con mi querida UNEFA, traigo mi insignia de profesor. Estamos a la par en ese sentido, pero usted es un oficial superior y tiene la palabra. Bueno, el sistema como tal mundial de guerra ha ido mutando en función a las realidades, y la tecnología es la que verdaderamente marca la pauta. De allí que se pasa de una guerra tradicional de hombres en armas de trincheras, a lo que hoy en día es una guerra no convencional, que es el uso de medios, los cuales definitivamente no están cercanos a las naciones en función a que hay centros de poder que manejan esas armas. Hoy en día se habla del nuevo triato de guerra, que es el ciberespacio, en el cual la ciberdefensa y la ciberguerra son las que juegan un papel fundamental donde usted no conoce dónde está su enemigo, donde usted no conoce su posición. Es totalmente enigmático su accionar, pero verdaderamente es catastrófico al atacar lugares en los cuales consideramos que son redes estratégicas o estructuras neurálgicas de un sistema. Nosotros recientemente, en marzo de este año, tuvimos una evidencia de eso, en cuanto a nuestro sistema eléctrico, en el cual con un sistema no convencional se nos dio un ataque a nuestro sistema eléctrico. Por eso es que considero que ya toda esa mutación que se ha hecho nos lleva a que nosotros como país verdaderamente estamos en el ojo del huracán, a lo cual nosotros tenemos que darnos cuenta que como país emergente del siglo XXI, la visión de nuestro comandante Chávez, la visión de nuestro presidente Nicolás Maduro en mantener nuestra ideología, nuestra independencia de patria, nuestra autonomía, nos ha costado enormemente dar pasos agigantados en cambiar y adaptarnos a este nuevo sistema de guerra. No sé si me voy a ir un poquito del tema, pero tengo una incógnita. He leído algunas publicaciones hace tiempo de un llamado sistema HARP, H-W-A-R-P, de un campo de antenas en Alaska, que podría generar ciertas ondas que rebotarían y podrían colocar efecto sobre determinadas zonas también, más lejanas. Se dice que incluso pudo haber tenido algo que ver esto con el terremoto de Haití, que generó aquel tremendo drama. Y a veces uno se pregunta, ¿y esas tremendas lluvias nuestras que nos generaron tanto problema en el área del Guri? ¿No tendrían algo que ver con esto? ¿Eso de HARP se maneja o todavía sigue siendo un mito intangible? No, definitivamente eso no es un mito. De verdaderamente potencia como los Estados Unidos han utilizado campos en el Polo Norte para ubicar estratégicamente sistemas de antenas los cuales pueden direccionar un aje electromagnético y determinadamente hacer bombardeos a ciertas áreas de nuestra atmósfera. De allí que pueden generar acciones y activaciones de lo que antes era considerado un fenómeno natural. Hoy en día ellos lo pueden manipular y manejar en función a sus intencionalidades. Nosotros sufrimos esas amenazas como país. No podemos estar aislados al margen de esta realidad en el cual aplican ese tipo de armamento en función a que la intervención militar como tal se haga, pero una vez que ellos han hecho lo que es, básicamente lo utilizaron mucho en el Golfo, que fue un sistema que ellos llaman la parálisis de protección. Explíquenos eso. En el cual cuando usted tiene en tierra todo debidamente controlado es que entran las fuerzas invasoras. Y eso es un elemento que hoy en día utiliza muy bien el imperio norteamericano. Utilizando todas estas nuevas armas y nuestros sistemas de guerra en los cuales verdaderamente uno dice que la invasión no viene desde un esquema militar sino de un esquema no convencional. Por eso es que le digo que estos campos electromagnéticos sí han utilizado láser, inclusive de largo alcance, basados en el espacio para tumbar, equipar, dañar sistemas en tierra. Entonces nosotros como tal, como Seguridad de la Nación, hemos tratado de que ese triángulo que yo lo considero en el cual está nuestro país que es Seguridad de la Nación con una defensa integral y un desarrollo integral es lo que debemos fortalecer cada día. Está muy bien definido en nuestra Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, pero sí definitivamente tenemos que hacer esfuerzos colaterales a fin de que verdaderamente esto sea como una sensación de seguridad a nuestros pobladores y a nuestros connacionales. Estamos hablando de algo que parecía ciencia ficción hace muy poco, ¿no? Sí, bueno, de hecho Hollywood ha hecho mucha, de hecho en su intervención anterior a la radio de Chernobyl, eso fue inclusive recientemente una tira que salió de Chernobyl en la pantalla y ha hecho mucha que se consideraba antes ciencia ficción, inclusive la ubicación de satélites, ya hoy en día es una realidad y nosotros no podemos dejar a un lado esta realidad. Sabemos que el mundo está interconectado por unas redes de fibra óptica a nivel mundial, cables que están surcando todo lo que es los océanos, integrando los países, pero a su vez esa integración como tal, nuestro comandante Chávez la visualizaba y decía cómo podríamos comparar o tener cierta autonomía en nuestro país. Y allí es donde dio el paso de tener satélites controlados por venezolanos, yo creo que eso fue una manera de mitigar esas amenazas que tenemos, amenazas que pueden ser de índole nacional o interna y externa, yo creo que la que más tenemos que preocuparnos y darnos cuenta que nuestro sistema de seguridad, defensa y desarrollo integral de la nación funcione es hacia esas amenazas externas, que al final se nos vuelven amenazas internas. Primeramente tenemos una, como usted lo dijo muy bien, de los Estados Unidos, donde nos consideran una amenaza inusual para su sistema de seguridad. Ese es un código, ¿no? Amenaza inusual y extraordinaria es una fórmula legal, igual que un claro y presente peligro, porque eso habilita legalmente, esas palabritas que parecen ahí una expresión conceptual, habilitan el marco legal para una acción. Para una acción militar inclusive, y que la ONU como tal tiene que necesariamente dar respaldo, ¿por qué? Porque hay un nuevo concepto de guerra que muchos hablan de la no convencional, pero se llama de la guerra total permanente, en el cual cuando un enemigo... Eso es interesantísimo que usted nos ampliara el concepto. Cuando se considera un enemigo que es terrorista, el imperio tiene las puertas abiertas para buscar ese enemigo donde está y destruirlo. Sabemos los casos que pasó con, por ejemplo, Gaddafi, donde lo buscaron y se lo llevaron porque eso le habilita este concepto de guerra total permanente, en la cual eso no es nuevo, porque hay mucha gente, historiadores, que estudian la evolución de los conflictos y dicen que ya cuando se declara un enemigo terrorista, tienen las puertas abiertas para actuar. Por eso es que considero que nosotros como nación también hemos dado grandes pasos en fortalecer nuestro sistema, nuestra población, nuestra gente, colocarla a que nosotros debemos defender nuestra Fuerza Armada. No era como antes, que la Fuerza Armada nos defendía. Bueno, nosotros tenemos que contribuir a que nuestra Fuerza Armada cada día se fortalezca con ese desarrollo integral. ¿Y esto entra en el concepto de guerra de todo el pueblo? Allí es donde nuestro comandante Chávez nos increpó un día y nos dijo hay que cambiar el concepto de defensa en Venezuela e involucrar a toda la población que esté haciendo vida en nuestro país para el esquema de la conceptualización de la guerra de todo el pueblo. De allí nosotros tenemos un sistema defensivo territorial en el cual tenemos regiones de defensa integral con sus respectivas zonas y ellas es donde se va colocando el esquema para lo que es o se ha dominado la periodización de la guerra, en el cual cada quien debe ir atacando un tema como tal. ¿La periodización de la guerra? ¿Podría ampliar ese concepto? Sí, bueno, aquí nosotros de una manera muy general podemos decir que a la hora que se inicia un incidente que pueda socavar las bases de la seguridad de la Nación, nosotros tenemos que empezar un ciclo de actividades en las cuales pueden ser en fases, pueden arrancar inclusive en un determinado momento que no obedezca esa periodización como tal, ya que si hay condiciones avanzadas, adelantadas, en la cual la diplomacia como tal juega un papel importante. Pero nosotros en esa periodización podemos ir haciendo formas de desgaste, formas de minimizar la acción posible del enemigo. Entonces, esa periodización nos lleva a que nosotros debemos tener como fin el alcanzar lo que es una ganancia definitiva o hasta alcanzar lo que es el bien anhelado para nosotros en ese conflicto. Por eso es que la periodización de la guerra es una nueva forma de nosotros llevar y ejecutar acciones no solo militares, sino cívico-militares, porque eso es que está contemplado la unión cívico-militar. Que es la guerra de todo el pueblo. Que es la guerra de todo el pueblo bajo la corresponsabilidad como principio de nuestra Constitución en la cual todos los venezolanos estamos obligados a participar de esa defensa integral de la Nación. Entonces, como les decía, esas amenazas pueden de una manera u otra socavar las bases y ahí es donde nosotros trabajamos amenazas inclusive, como les dije, este tipo de imperialistas, pero también tenemos amenazas a nivel regional. Conflictos territoriales, gobiernos que no tienen las mismas ideologías, sociales, económicos, y el que hoy en día más y más nos afecta, que es lo que usted en un principio me ha hablado de la guerra no convencional, que es el tecnológico. Ya el nuevo teatro de la guerra como tal se maneja bajo el esquema del ciberespacio, donde las bombas nucleares son bombas de información, bombas en las cuales debemos colocar desinformación en la gente, al estar desinformado o crear matrices de opinión falsas o contrarias a ciertas realidades, empiezan esos esquemas. Entonces, nosotros consideramos que nuestra América Latina tenemos como un gran desafío que es generar más investigación y desarrollo, y aquí como académico, como doctor, como general de la Fuerza Armada, considero que tenemos que hacer pasos agigantados en las cuales coloquemos a favor nuestro la ventaja de la educación, la educación como arma, la educación como elemento de desenganche, como elemento de romper cadenas, como elemento en el cual nosotros podamos decir que somos autónomos. Y allí es donde la América Latina creo que tiene que hacer esfuerzos de nombre, porque la mayoría de las patentes en el mundo, lamentablemente mucho, la manejan ciertos centros de poder, la manejan ciertas empresas transnacionales las cuales explotan eso a su realidad económica, y por eso es que nosotros tenemos que trabajar de una manera muy directa con trabajar en generar nuestras propias elementos para atender las necesidades de nuestras poblaciones. Y por eso es que, como así le hablé, de esa nueva forma de guerra, también hay una institución instalada en los Estados Unidos que se llama el ICANN, que es el que maneja todos los protocolos de Internet. Usted tiene su computadora, su tabla, su teléfono inteligente, y ellos saben cuál es la dirección IP que usted tiene manejando. Bueno, Internet era un secreto militar antes. Cuando la liberan es porque tienen algo muy superior y por algo nos la dejaron usar. Sí, ello arranca con un proyecto del ejército de los Estados Unidos que se llamaba ARPA. Y el ARPA hoy en día es una raíz, un dominio raíz que tiene reservado los Estados Unidos. Cuando yo le digo lo que así como manejan los protocolos de Internet, manejan las raíces. ¿Cuáles son las raíces? Por ejemplo, una raíz en Internet es el .edu. Cuando yo digo unefa.edu.be, Estados Unidos sabe que ese dominio, ¿quién lo tiene? Y así a nivel mundial se maneja eso. Entonces, ese nuevo esquema de guerra es lo que le digo. Nosotros estamos totalmente... La gente es muy alegre metiéndose en Internet. No tiene idea de que hay un tío San ahí detrás del hombro. Detrás del hombro. Inclusive hay 13 computadores a nivel mundial, de los cuales 10 están en los Estados Unidos y uno específicamente en Palo Alto, California, donde se genera todo ese tipo de información y tres computadores que están fuera, que están en el Reino Unido, en Estocolmo, y otro está en Tokio. Estamos hablando de grandes cerebros a nivel de escala planetaria. Escala planetaria que maneja todo ese volumen de información. Ustedes cuando escuchan que hay un blackout, como están diciendo, por ejemplo, de WhatsApp, que es una red social, ellos tienen la posibilidad de crear esos blackouts. Entonces, esa es la gran vulnerabilidad que nosotros tenemos como país. Pero nuestro comandante Chávez, como le decía, también fue en ese sentido muy hábil cuando en el año 2001 montó el proyecto de instalar un satélite propio, como es el satélite Simón Bolívar, el cual tiene órbita y huella desde México hasta Argentina, en la cual es un sistema no solo tecnológico, sino un sistema de integración, un sistema de intercambio de comunicaciones, las tres bandas, la C, K, U, y la K, en la cual tuve la gran oportunidad de trabajar casi durante cinco años en ese proyecto y con la gran ventaja que nosotros desde Venezuela podemos controlar ese segmento espacial. O sea, nosotros hemos ido dando pasos, así como nuestro presidente Nicolás Maduro decretó como ley el Plan de la Patria hasta el 2025. Es un documento que mitiga amenazas. ¿Por qué? Porque nos está dando un plan de trabajo en el cual tenemos que seguir y creo que es un logado de nuestro comandante Chávez. Entonces, eso, aunado a toda la inversión que se ha hecho en materia de conexión internacional y en materia satelital, nos permite decir que hemos mitigado esas vulnerabilidades. Y esas vulnerabilidades como amenazas que se nos presentan siempre están pendientes en nuestro país porque, como sabemos, creo que la tabla periódica se hizo en nuestro país porque somos una riqueza de minerales que, bueno, que hasta lo que nosotros cuando estudiamos hablábamos de tierras raras, ya no son tierras raras, están generando conflictos en el mundo. Entonces, así como eso, tenemos una gran biodiversidad y que a nosotros nos permite llenarnos de lo que es de orgullo como nación. Bueno, ahora tenemos que estar no solo orgullosos, sino atentos 24 horas sobre 24 porque las amenazas son múltiples, ¿no? Y el energúmeno de la Casa Blanca, como le llamo yo, cosa que a usted no le involucra en este programa, quiere ser comandante en jefe porque viene de firmar los cheques en el sector privado que todo el mundo le diga yes, sir, y ahora llegó a la Casa Blanca, compró los asesores, hizo la campaña, lo logró, pero el cargo trae lo del comandante en jefe. Y me parece que es un peligrosísimo elemento. Sí, claro, lo que pasa es que por tradición los Estados Unidos y sus presidentes son militares. Se fue rompiendo ese esquema ya de ciertos años para acá y ellos tienen que imponerse como sea y que la Fuerza Armada como tal les obedezca porque ahí tiene que haber un principio de ascendencia, un principio de liderazgo, un principio de conocer lo que es su Fuerza Armada y creo que el presidente de los Estados Unidos ha ido buscando eso, tratando de generar conflictos en el mundo. Eso sería para él buscar ese afecto hacia él de la Fuerza Armada, pero a veces el presidente se lleva en sorpresa porque generalmente los liderazgos como tal no están concatenados o consustanciados con esas realidades. Ni se pueden fabricar de un día para el otro. Mi querido general, pido disculpas. Esto se volvió un tiempo más breve de lo que uno pensaba con estos temas. Creo que deberíamos volver a conversar en algún momento y crear conciencia además, porque esa es la responsabilidad de un medio de comunicación. No solo entretener, sino informar y educar. Y eso es esencia de la responsabilidad de tener un medio como este en las manos. Y en ese sentido queremos comprometerlo amablemente para una nueva oportunidad desarrollar también otros temas que usted considera de interés táctico y eventualmente estratégico. Sí, bueno, como en cualquier momento, pero quiero aprovechar la oportunidad de dejarle el manual que utilizamos en la UNEFA, que es el manual didáctico pedagógico para el estudio de la defensa integral de nuestros estudiantes, nuestros docentes, las charlas que damos. Igualmente este pequeño libro que aunque se ve pequeño, pero fue mi producto cuando hice el doctorado en gestión de investigación y desarrollo en la Universidad Central y tiene que ver con lo que estábamos hablando, que son las tecnologías de información. Muchísimas gracias. Esto seguramente me va a dejar sin dormir alguna noche, pero me lo voy a devorar porque es la materia que a uno le apasiona también. Bueno, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, porque es heredero de aquel TVN-5 del Cerro Marín en la Charmeca, donde comencé allá en 1970 y algo, cuando bajamos el único satélite de uso civil que había y generamos toda una revolución. Le ganábamos incluso a la radiofoto, venían los colegas del Nacional a tomar fotos de nuestro monitor. Hicimos un poquito de historia en eso. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Estudio 3 de BTV, Venezolana de Televisión, finaliza dossier el programa decano de la información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor, y agradecemos el apoyo de la doctora Alida Zanoja-Maneiro en todos los preparativos de este y otros tantos programas. Disponga usted de las cámaras, señor director. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!